La Esfinge Atención, atención, un objeto luminoso no identificado se acerca a nuestra trayectoria. Atención, atención, un objeto luminoso no identificado se acerca a nuestra trayectoria. Atención, atención, un objeto luminoso no identificado a nuestra trayectoria. Son pirámides. ¿Pirámides? Sí, eran las tumbas de los faraones egipcios de la antigüedad. Son pirámides. 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 Una esfinge. Pero Liseus es atraído hacia ella. La 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 Liseus es atraído hacia ella. Mirad, es la puerta que conduce a la libertad. Ahí fuera encontraréis una nave en la que podréis escapar. ¿Y mi padre? Por nada del mundo le abandonaríamos. Os está esperando a bordo. Huid antes de que sea tarde. Si mi padre os sorprende, estáis perdidos. Está bien, vamos allá. Y ahora contesta. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es el animal que por la mañana camina a cuatro patas al mediodía sobre dos y a tres patas por la noche? Te advierto que solo puedes dar una respuesta. Ya tengo la respuesta, esfinge. Ese animal es el hombre. En la mañana de su vida, siendo un bebé, camina a cuatro patas. Luego aprende a andar sobre sus dos pies. Y en la noche de su vejez, camina ayudado por un bastón a tres patas. Has dado la respuesta exacta, Ulises. Eres libre. La esfinge siempre cumple su palabra. Vete, Ulises. Ya puedes proseguir tu viaje a través del espacio. ¿Qué ocurre? Padre, no debes dejar en libertad a este hombre. ¿Por qué razón? Porque los niños que llegaron con él se han introducido en el reino prohibido. ¿Qué estás diciendo? En nuestro planeta existe una puerta que comunica con un mundo prohibido en el que nadie tiene derecho a entrar porque en él se encuentra el espejo de la verdad, que es el corazón de nuestro planeta. Esos niños han violado esa puerta. Si eso es cierto, estáis todos condenados, pues según la ley, solo yo tengo derecho a mirar el espejo de la verdad. ¿Entonces no cumplirás tu promesa? Las circunstancias han cambiado. Los niños serán convertidos en estatuas de piedra igual que los viajeros que no adivinan el enigma. Tú seguirás con vida, pero te convertirás en mi esclavo. Esfinge, he descifrado el enigma. Tienes que darme otra oportunidad. Te lo suplico. Bien, te daré otra oportunidad, Ulises, pero será la última. Padre, no lo hagas. Esta vez dejaré que sea mi hija Harkon quien elija la prueba. Espero que así te conformes, hija mía. Te doy las gracias, Esfinge. Si pierdes, te convertirás en mi esclavo para el resto de tu vida, Ulises. Y perderás. Ulises, he aquí la prueba que deberás superar. Ulises, ya está. Ya estamos, ahí está la entrada. Solo una de nosotras es la verdadera, adivina cuál, descúbreme si puedes, descúbreme y te salvarás. Todas tenemos la misma voz, Ulises, nunca la conseguirá. Ni siquiera con todas mis fuerzas puedo soltaros. ¡Oh, tengo una idea! ¡Oh, qué complicado! Bueno, lo romperé todo. Gracias, Nono. No te olvides de mí, Nono, suéltame. Sí, ya voy, ya voy. Un poco de calma, ¿quieres? Bien, veamos. Voy a arrancarle. ¿Pero qué haces, Nono? Oh, perdona, discúlpame. Uf, ya no podía más. Bueno, vamos allá. Un espejo. ¡Oh! Eres maravilloso, Don Angel y Tanarratio. ¡Ah! ¡Ah! ... Eres maravilloso, Don Angel y Tanarratio. ¡Ah! ¡Ah! verdad que hay en cada uno. Veo tu valor, tu franqueza. El espejo de la verdad. La verdad también quiero saberla. Esta es tu imagen que refleja la belleza de tu corazón. ¡Oh! ¡Qué guapa eres! Ahora te toca a ti, Nono. ¿A mí? Mira, Nono, aquí tienes tu imagen. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué exageración. ¡Qué lujo! A lo mejor este espejo puede ayudarnos a encontrar a mi padre. Es por ahí. No es esta puerta. Mira, Telemaco, esta es la puerta. ¡Oh! 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 ¡Has visto, padre, casi he ganado! Dentro de poco, Ulises sera mi esclavo tal como me prometiste. ¡Oh! ¡Papá! ¡El espejo, Telémaco! ¡Haz que se reflejen en el espejo! Tienes razón. O se refleja. Contempla tu verdadero rostro. ¡No! ¡No lo hagas, por favor! ¡Hercón! ¡Te prohíbo que te mires en el espejo! Yo reflejo tu verdadero rostro. ¡Qué horror! ¡Esa soy yo! ¡De veras soy yo! Ahí ves la maldad de tu corazón. ¡Oh! ¡Oh! Te ruego que nos perdones, Ulises. Sabía lo que ocurriría si mi hija llegaba a mirarse en el espejo de la verdad. Sabía el daño que le haría. Telémaco, ¿por qué has abierto la puerta sin retorno sabiendo que estaba prohibido? Fue ella quien nos dijo que la abriéramos. Dijo que tú nos esperabas al otro lado de la puerta. Perdonadme, hijos míos. Siempre mantengo mi palabra y cumplo mi ley. Has resuelto mi enigma y luego has superado la prueba de Hercón. Eres libre. ¡Qué muy bien! ¡Sí, señor! ¡Eso es obrado o justicia! ¿Os apetece una tuerca o un tornillito? ¡Oh, padre! ¡Ha sido horrible! Estás arrepentida, hija mía. ¡Oh! Tengo miedo, tengo miedo, padre. Ya ha pasado todo, hija mía. Y no sabía que mi corazón fuera tan horrible. Han sido los dioses. Tú eres buena, hija mía. Padre, ayúdame. Quiero volver a tener un corazón puro. Claro que te ayudaré, hija mía. Adiós, Sphinx, ¿ya has visto cómo aquí se resolvía tu enigma? No, no estás hablando sin saber lo que dices. Eres un descarado. Está bien, te propongo un enigma. Pon atención a ver si lo resuelves. 15 por la mañana, 10 al mediodía y 15 por la noche. ¿Qué es? Si no das la solución, te convertirás en estatua de piedra, ¿entendido? Yo responderé a esa pregunta. Es el número de tuercas que Nono come cada día en las tres comidas. ¡Exacto! ¡Acertaste, Shirka! ¡Es parte del burlacha del próximo! ¡No! ¡No! ¡Gracias!